Nosotros, los niños de Puerto Rico, venimos diariamente a estudiar. Nosotros los niños venimos a la escuela para prepararnos, para aprender, para crecer educados. Porque nosotros somos parte del futuro de nuestra tierra. Porque somos parte del futuro de nuestra sociedad. Porque queremos un mejor mañana. Con buenas oportunidades. Es donde todos juntos podamos construir un mejor Puerto Rico. Por eso nos guardamos a clase. Cuidamos nuestra escuela y además estamos orgullosos de ella. Atendemos a nuestros maestros. Para sacar buenas notas. Por eso con mucho cariño decimos. Que todos en Puerto Rico. Que tengan una feliz Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias!